Hola chicos, aquí estoy ahora, trabajando de nuevo, les voy a enseñar lo que estoy haciendo acá ahora. Esto es lo que estoy haciendo acá ahora. Todas estas maderas que están aquí son maderas viejas, pues las fui a traer hasta allá, al otro lado, las trajimos para acá, junto con la dueña de la casa. Y pues aquí ahora, estamos construyendo otras como, estamos uniendo todos estas, se lo pueden ver. Estas son dos pedazos, aquí está el primer pedazo, el segundo pedazo y luego las unimos. Los estamos uniendo con estas maderas atrás y luego, pues, ya las voy a llevar para el otro lado, para que se queden así, como que el que retiene la tierra. Bueno, aquí las estoy clavando con la pistola, de frame le dicen. Y pues acá estoy. Primero empecé a sacar todos los clavos, como son maderas viejas, pues tenía muchos clavos, ¿no? Bueno, ya los saqué, también puede tener algunas puertas allá también. Bueno, ahora está lloviendo, pues no puedo trabajar afuera, así que empecé a sacar acá. Vean que acá tiene techo y todo eso. Y pues acá está. Y allá pues están los perros. Perros rabiosos. Ok, es lo que estamos haciendo. Acá. Y pues, este es, este es una máquina para toda la tierra, escarbar tierra, ¿qué le dicen? Ahí está. Este es como una impresora, creo que se le dice, ¿no? Para que se llene de aire. Y luego, pues allá, se puede empezar a clavar. Este es una sierra para cortar madera, ¿no? Colocamos la madera ahí, los corto y, pues, para que se queden bien. Pues no es lo que estoy haciendo acá. Y, pues, después de eso, los voy a tener que venir a cargar. Bueno, ahora está lloviendo mucho, así que no sé. No creo que voy a estar afuera. Así que ahora voy a andar para acá. Está muy bonita la casa aquí, mira. Aquí está este. Y, pues, las voy a traer acá de nuevo. Vamos avanzando poco a poco. Porque el día, cuando vine para acá, eso nada más estuvimos haciendo. Vamos a ver, vamos a ver. Empecé. Colguimos todas las piezas de estas. Ya está el lado trailer. Ahora solo faltan dos ideas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y este lado, así lo pueden ver. Ya está. Casi lista para poder sembrar todos. Todas esas, yo las puse. No había, las arreglamos. Ahora, esto para que no entren las gallinas. Y ven cómo están las gallinas allá, los pollos. Y todo eso entraban acá. Por eso pusimos eso para que no entren. Bueno, pues, eso es todo. Eso es lo que he estado haciendo. Por el momento, con el trabajo. Es una, como huerta, le dicen, ¿no? Está lloviendo mucho acá. Bueno. Pues, gracias por ver este video, por tu tiempo. Y hasta luego. Y hasta luego.